Miren, por otro lado, yo a veces pienso que en este país, a veces la mujer no va a hacer nada. Lo digo por el tema este del Intran y la revisión técnico-vehicular. Yo no entiendo cómo es posible que algo tan elemental como esto, tan necesario como esto, tenga los niveles de crítica, incluso de la oposición que yo estoy escuchando. Yo decía la pasada semana, y luego veo que repite el término, el honorable senador Antonio Marte, que está llamado a cumplir, a hacer cumplir las leyes, el argumento de él para decir que no se puede y no se debe hacer esa revisión técnico-vehicular es, siente si está parado y acuérdate si está sentado, que el 70% de los vehículos de Concho no la pasan. Más del 70%. Él lo que quiere es que en lugar de que los vehículos la pasen o que salgan, no que sigan en la calle y no se aplique la revisión técnica-vehicular. Eso dice una persona que está en el Congreso para votar leyes y que la ley de tránsito, esa que cree el Intran, dice que hay que hacer una revisión técnica-vehicular. Entonces, hay un sector del conchismo que es el argumento, no la pasamos, no, 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 lo que tienen es que pasarla y si no la pueden pasar, bueno, hay parte de la descharratización que se ha planteado, es esa y por eso es un fenómeno de integrarnos a los corredores y el gobierno financiar, incluso la adquisición de autobuses y hay un programa para eso, pero para ese programa es complementario en cualquier caso, pero la revisión técnica-vehicular tiene que ir y el vehículo que no la pase, esté o no integrado en un corredor, no la pasó y ya. Y fuera de circulación. Y fuera de circulación, porque es un tema de seguridad pública. Entonces, por otro lado, ¿qué por qué alianza público-privada? ¿Qué por qué hay talleres especializados para eso? Bueno, lo primero es que cuando llaman, lo primero es plantear esto, ¿por qué alianza público-privada? Bueno, porque eso para mí es más transparente, mucho más transparente y genera más eficiencia. Si eso, si ahí quisieran buscarse uno cuarto, lo fácil es que lo haga Obra Pública, que lo haga, perdón, el Intran en este momento, que el Intran construya seis talleres, y que lo haga él, y que compre el equipo, con gente que sea amigo de ellos, y que le hagan qué más, y que compren camionetas y todas las cosas para el servicio, que hagan ellos el asunto. Y hay que invertir ahí cuántos son, 70 millones de dólares, 5 mil millones de pesos del presupuesto nacional. Ahí, a gastarlo. Y ahí no hay transparencia después. Y ahí no hay doliente de más, que cuide sus equipos, que cuide aquello, que cuide lo otro. Ahorita cambia un gobierno, cambia el director de la Intran, no le gustan los equipos, y se jodió la vaina. Como pasa que cada rato, ahí están denunciando hoy en la UAS, un edificio de tecnología que entregaron en el 2015 de Baratado. Dos mil millones de pesos se gastaron ahí, de robótica. Los plafones rotos. Y no lo han usado. Ese es el tipo de cosas que pasan en este país. Queremos eso, que lo haga el Intran. Usted verá como en 2, 3, 4, 5 años. Eso no sirve para nada. No comienza. O no comienza. Ahora, se va a alianza público-privada, mucho más transparente. ¿Cómo se hace eso? Hay una licitación, señor. Hay una licitación. Cuando usted va, es que los talleres locales pueden hacerlo. Pero fantástico. Hay talleres con capacidad para hacer eso. Presente una propuesta. Júntense siete dueños de talleres. Hagan una compañía. Ofrezca sus instalaciones. Le va a salir mucho más barato, entonces, que otros que tengan que hacer la nueva. Presente un plan técnico. Y participen. Ah, que los concesionarios tienen... Oh, pero fantástico. Júntense. O hagan un concesionario, o dos, o tres. Hagan una propuesta. Tal vez en vez de 70 millones, gastan 50. Y sale mejor. Presente una propuesta. Esa es la ventaja. Eso no se le dio a nadie. Eso no se le ha dado a nadie. Ahí no puede haber gente como Zurún, que repito, cuando yo voy a Zurún en contra de eso, inmediatamente yo estoy del lado contrario. Y porque ese señor revierte el fardo de la prueba. Yo lo veo de un lado, yo me pongo del otro, inmediatamente. Entonces, eso no es un favor. Zurún que está en contra de eso, hace un favor. Entonces, tú vas a ir hablando de disparate, que va a costar 3 mil pesos, 2 mil pesos. Que lo primero es que, ajá, va a costar mil... Es que nos queremos... Es que la gatica de vaina, ¿cómo se llaman? De María Ramos. No, de la otra. Pepe Sindora. Esa. Como quiera llora. No es grita, no llora. ¿Me entiendes? Entonces, ah, que los accidentes de tránsito son un problema, que representan 2% del PIB. Y entonces tú vas a dar los análisis de esto teórico. Y se mueren 4 o 7 gente en un accidente en Punta Cana. Ah, que la revisión técnica, que los vehículos. Pero entonces llega la joven revisión técnica y comenzamos los mismos análisis. Ah, pero que va a costar 1.500 pesos más el bolsillo de la clase media. Y eso va a impactar. ¿Qué hacemos? 62 dólares. ¿Y qué hacemos entonces? No hacemos nada. Mira, Oscar, desde el primer día que me llegó la invitación para el acto del Intran con la Alianza Público-Privada, yo lo leí y le comenté aquí a los muchachos, yo no sé si tú estaba aquí, el primer obstáculo va a ser la gente del transporte público. Y míralo ahí. Pero ahí está la oposición también jodiendo con eso. O sea, PLD. Coño, ¿ustedes votaron esa ley? Danilo tiene ese proyecto. Sí. Como concesión. Lo dejó como concesión sobre la mesa del Intran. Danilo Medina presente del PLD. Ahora, cuando se vota Alianza Público-Privada, que lo promovió también Danilo para sustituir ese modelo de concesiones, entonces se establece, vamos a hacer una Alianza Público-Privada. Y se cambia el modelo que se puede utilizar. Y en vez de una concesión que estaba prácticamente resuelto, se comienza de nuevo. Y por eso se ha tardado más dos años después, se presenta la licitación. Usted quiere participar. ¿Le interesa a los concesionarios, a los dueños de talleres, a los sindicalistas? ¿Con él te puede participar? Sin ningún problema. ¿Con él tiene talleres y centros? Pero participen, hagan una propuesta, preséntenla. Son cuatro o cinco lotes. Tal vez le toca a uno. Ahora, eso es mucho más transparente que cualquier otra modalidad. El precio lo va a determinar la licitación. Nadie puede establecer que son 15 mil o son 500. Es la licitación que lo va a establecer. ¿Cómo se va a hacer? Yo tengo entendido que la idea que tiene el gobierno es la primera a pagarla a ellos. El Estado financiera es la primera, vamos a pagársela a nosotros. Tal vez lo hacen, tal vez no. Por lo menos era la idea que había antes. Como para un método de introducir a la gente eso. Hay muchísimas cosas que se van a ir arreglando en el camino. Oíste, pero antes de que comencemos, tantos obstáculos. Algo que manda la ley, pero que por demás es altamente necesario, señores. Aquí no hay, esto es de los pocos países de la región, para no decir del mundo, de la región que no tiene inspección técnico vehicular. Un país en el cual la principal causa de muerte en personas de menos de 40 años son accidentes de tránsito. Y además uno va por la carretera, Oscar. Y tú puedes ir contando los carros que tú encuentras la quedada de la carretera. Sí, hombre. El país con más túneles. Yo no sé qué maldición tienen los túneles dominicanos. Que no hay forma de tú coja uno de los vehículos que va bajo un túnel. A cada rato. Y por la carretera circulando vehículos que no están en condiciones de circular. Entonces se producen los accidentes, se volteó un camión, mata siete. Ay, que la revisión técnica, coño, vamos a hacerla. Y venimos con una deficiencia histórica. Porque ya cuando eso se descontinuó, que era la revista, solo vendían en el... Yo la última revista la compré aquí en el multicentro, la Sirena. Y la falsificaban. La falsificaban. Yo las últimas la compré en la Sirena, pero no es la cosa de la licencia, abajo. Pasaba por ahí un motorista y me la vendía. Es un relajo. Aquí tenemos 20, aquí se habla de que 8 años aquí, no aquí tenemos 20, 25, 30 años sin ningún tipo de revisión técnica. Pues yo recuerdo los primeros vehículos que yo tuve, yo los tenía que llevar aquí a la República. Y me lo metían en una cosa. Al fin de cuentas, ¿qué pagaba? Pasó por nada. No importa, porque terminé el carrito clase media mío y la chatarra conchando. Los dos salíamos con la revista. Evidentemente había que pagarle al inspector que estaba ahí. Tal vez que quieren que vuelva a eso. Y se perdía un día de trabajo. Tal vez quieren que vuelva a eso. Porque entonces, como lo molesta la alianza público-privada, tal vez queremos que vuelva a ese modelo del Estado manejando eso. Entonces que usted entre, le dé al inspector que está ahí, del Intran, mil pesos y salga con su revisión técnica, aunque su carro sea una porquería. Algo que no puede pasar si eso está manejado de una forma transparente. Empresas que tienen responsabilidad civil y penal ante el Estado. Una empresa que tiene una inversión que hacer, un negocio que cuidar, que tiene que proteger sus intereses. Y con ello protege entonces los intereses del socio, que es el Estado Dominicano. Pero, aquí por eso decía al principio, aquí a veces cuando uno ve cosas así, con algo tan necesario, algo que convoca a toda la sociedad en sentido general, que estamos de acuerdo que eso se falta. Uno dice, ¿para qué entonces? Mejor no hacer nada. Entonces, en un puesto de eso, a ver que todo sigue igual. Y entonces, todo sigue jodido. Lo malo es, Oca, que eso es rechazo. El presidente le pone atención. Y él es capaz de... Dejen eso así. Así mismo es. Pero, déjeme, ahora usted ha dicho algo, Freddy. Tanto así... Sí, sí, dile que te voy a decir algo, Freddy. Hay una amenaza silenciosa en ese sentido, Freddy, desde el gobierno. Hay gente que está haciendo el cálculo electoral y ve en esto que pudiera generar un alto nivel de inversión, digamos, de imagen del gobierno y del presidente que, a todas luces, será candidato a la repostulación para obtener otro mandato, otro periodo. Entonces, ver la vida de esa manera, desde la oposición y desde el gobierno, el cálculo de lo electoral. Aquí todavía estamos esperando. Ustedes recuerdan el proyecto de los alcoholímetros para ver quién andaba tomando alcohol. ¿Cuándo se puso en funcionamiento eso? Y se han ido dejando uno tras otro con los asuntos de los cascos protectores para motoristas. O sea, eso lo dejaron ya, eso pasó. Y cuento los cascos protectores. Y no se terminó con los cascos. Eso se llegó hasta un punto y ahí se quedó. Lamentablemente existe siempre el cálculo. Desde la oposición dicen, vamos a caerle a criticar eso porque eso es rentable desde el punto de vista electoral. Y una vez en el gobierno, no hagamos eso porque eso nos trae malquerencia, impopularidad. Entonces, República Dominicana, en medio de muertes constantes por vehículos inadecuados, reciente el caso del minibus o el autobús. Ustedes recuerdan en Punta Cana, que murieron varios turistas. Ese autobús tenía las condiciones reales para andar transitando en las calles. Tenía una inspección rigurosa, neumático, sistema de motor, sistema de seguridad de freno, la emisión de gases tóxicos. Todo eso lo tenían. Hay un inventario aquí de cada vez que pasa un accidente de tránsito, que mueren personas o no mueran, ¿por qué ha ocurrido ese accidente de tránsito? Si hay una deficiencia del vehículo, lamentablemente no. Es así. Antes de irnos a la pausa, sobre eso que...